Saludos, el día de hoy les traigo la historia de Saitama en el mundo de One Piece parte 4, un mini manga creado por Lutzy85. El ataque especial de este pirata, su bola de cañón, iba apuntando a Saitama, mientras este calvo piensa el cómo en verdad debe soportar estas cosas. Vemos al capitán pirata Buggy, confiado que su ataque mandará a Saitama al otro mundo, pero nuestro brota piensa recibir la bola de cañón con una de sus manos, solo tuvo que agitar un poco su mano para evitar el golpe, por lo que Buggy pregunta impresionado ¿Cómo fue que hizo eso? Esa bola de cañón causa una gran explosión al impactar, así que Saitama se da cuenta que había destruido una casa, mejor debió haberla lanzado al cielo. Poco tiempo después los ciudadanos del lugar pudieron ver el desastre de la explosión, por lo que se dan cuenta que muy probablemente estos fueron los culpables de incendiar también la tienda. El alcalde del lugar se queda sin palabras, uno de los ciudadanos le dice que estos eran los piratas de Buggy, varios de ellos se encontraron en el lugar inconscientes, pero su capitán no se le ve por ninguna parte. El alcalde pregunta quién fue quien lo derrotó, por lo que otro tipo le dice que fue alguien de capa blanca, como la que usan los marines. El alcalde se siente frustrado, el cómo ellos no pudieron hacer nada para defenderse, y si un hombre lo hizo todo, así que sabe que debe agradecerle cuanto antes. El alcalde dice que va a ir al puerto a encontrarlo, pero le manifiestan que quizás ya se había ido del lugar, así que este sale corriendo, mientras se quita su armadura. Necesita conocer a su salvador, para poderle agradecer apropiadamente si es que regresa alguna vez. En un barco a dirección a la ciudad del principio y al fin, Saitama piensa en cómo los barcos son sumamente lentos, mientras el alcalde se da cuenta que su héroe había partido, pero tiene las esperanzas que algún día volverá. Así que le agradece a este desconocido por su ayuda, y espera recompensarlo cuando vuelva mientras mira el mar. Saitama comienza a sentirse mal, se da cuenta que tiene que ir al baño, por lo que 30 minutos más tarde, se da cuenta que no puede aguantar más, no podrá esperar a que llegue al puerto. Así que decide ponerse serio, y sale corriendo a toda prisa sobre el agua. Saitama nota lo inmensamente grande que son los mares en ese lugar, mientras corre desesperado. Este nunca había corrido tan rápido en su vida para ir a hacer del 2, pero solo ve agua por todos lados. De repente vemos a un barco restaurante en el mar, el cual Saitama por poco destruye ya que se interpuso en su camino. Los cocineros de este barco se preguntan, si acaso era un monstruo marino mientras intentaban protegerse. En esas el chef y capitán se dan cuenta de algo, ven en el mar una pequeña barcaza con un tipo, así que se pregunta si acaso sería él el que causó este ataque. Los cocineros manifiestan que no pudieron verlo, debido a la gran velocidad que llevaba, solo veían una línea blanca o rosa, fue como si fuera un rayo láser, así que debe ser un tipo muy fuerte. El chef se pregunta si acaso fue uno de sus cortes, mientras algunos cocineros ven a este tipo, y se preguntan quién será, si acaso lo que lleva en su espalda es un tipo de espada. En esas el chef le dice que él es el famoso espadachín más fuerte del mundo, Dracul Mihawk, así que es posible que hubiera causado ese ataque, en ese mar es el único capaz de hacer algo así. Mihawk le dice que si se preguntan si él fue el causante de esa ola, la respuesta es que no, para luego colocar una cara seria. Él no entiende cómo, pero vio a un tipo con capa blanca corriendo sobre el agua, él nunca había visto algo tan rápido en su vida, era algo desconcertante, y finaliza diciendo que quien sea que fuera, no será ignorado por muchos, mientras vemos a la ciudad del principio y del fin, y vemos a Zaytama quien aparentemente pudo hacer sus necesidades, ya que ahora se siente aliviado, aunque se dio cuenta que le tomó tiempo encontrar esta isla, terminando de esta manera este interesante capítulo. Pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dejar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!